52 Televisión, Radio y Prensa Digital presenta un avance informativo con Lina Rodríguez. Abren en Los Ángeles la primera tienda de ropa que funciona con una aplicación y código de barras. Se ordena y se paga con la aplicación telefónica. Ahí se puede ver la disponibilidad de la prenda, tallas, colores y se pide que la lleven al probador. Más información en 52Televisión.com 52 Televisión, Radio y Prensa Digital presentó un avance informativo con Lina Rodríguez.